Venga, esta página. Para hacer práctica, si no queréis instalar nada, que esta tarde instalaremos aquello, podéis usar esta. De todas maneras, en el examen, en la prueba, en la Olimpiada, me tienen que decir que compilador. Cuando me digan el compilador, o yo lo encuentre, os lo pondré. Hay clases todas las tardes, y yo voy a coger las clases que dan, las voy a explicar yo, pero más rápido. Y ya está. Y tendréis que hacer algo más si tenéis tiempo, si no, vamos a dos años. Este año nos presentamos para ver cómo es, y el año que viene vamos a ganar. ¿De qué te ríes? ¿Tú de qué te ríes? Vamos a ver, estructura de un programa. En C, esto de las almohadillas es para incluir librerías. En C, es el programa más simple, porque se creó para máquinas, entonces no tenía nada, solo tenía las tres estructuras, y todo lo demás viene en librerías. Todo lo demás. Entonces, la librería de entrada y salida se llama IO String, y esto data de los 70 a lo mejor, pero no ha cambiado nada. Esto de Using Namespace Standard, es que uses la entrada y salida estándar, que la entrada estándar es el teclado, y la salida estándar es la pantalla. Para no tener que poner unas cosas raras, que si no sabéis lo que es, casi mejor. C, out, imprime lo que te dé la gana, entre comillas. Pues ya está. Hola, mundo. Return 0 es que devuelve. Si devuelve otra cosa que no sea 0, es que es un error, ¿vale? Pero eso ahora mismo no nos interesa. Run. Qué básico. Ya habló el listo. Hola, mundo. Pues venga, vamos a hacer un programa que te pida algo. Sein. Edad, por ejemplo. Se out. Dime tu edad. Dos puntos. Todas las líneas terminan en punto y coma. Ya mismo comprenderéis los memes de punto y coma en programación, ¿vale? Por ahora no lo entendéis, pero... ¿Sí? Y ahora, si la edad... Ahora ya no me acuerdo porque estoy con Python. Creo que hay que ponerlo entre paréntesis. Pero no me acuerdo ahora mismo. Si la edad es menor que 18... Y ahora, en Python es distinto. Aquí los bloques se separan por llaves. Si la edad es menor que 18, ¿qué hago? Se out. Fuera de aquí. En L, ¿qué significa? Fin de... No, fin de línea. Else. Y otro bloque. Hay dos tipos de personas. Los que ponen esto así o los que lo ponen separado. Da igual. A ver, da igual, pero yo soy de los que los pone juntos. Lo vemos bonito. Y esto ya no queda como a mí me gusta por tu culpa. Luego, por favor, copia y pegad con el teclado porque si no... Cuando lleguéis a la carrera, si os enseñan a programar, os dirán... venga, ¿cuál es el error? Que no crea la variable. En C++ hay que declarar las variables. Decirle de qué tipo son. Esto va a ser un número entero. Me equivoco. Es que me da igual. Yo me voy a equivocar mil veces. Hola, mundo, dime tu edad. Hola, mundo, lo podemos quitar. 15 años. Fuera de aquí. Y hay que probarlo para todos los casos, ¿vale? Para el caso que no, para el caso intermedio, que tarda esto, ¿no? Y para un caso que esté fuera de... Yo qué sé. Yo, que tengo 52 años. Hola. 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 Gracias.